En una ocasión, cuando era pequeño, fui a una excursión con mi familia y me perdí. Aún recuerdo lo aterrado que me sentía. Por suerte, mi tío necesitó menos de 10 minutos para encontrarme. Supongo que de ahí proviene mi interés por todo tipo de consejos de supervivencia. Comencemos con el número 1. Si tus muñecas se encuentran atadas con esposas de plástico, rótalas y frótalas hacia adelante y atrás. Es probable que eso las afloje un poco y que consigas quitártelas. Además, mientras te estén esposando, intenta apretar los puños. Eso expandirá los músculos de tus manos y las esposas se sentirán más sueltas una vez que vuelvas a relajarlos. De esa forma, podrás forcejear hasta quitarte las cintas de plástico. Ten en cuenta que lo que sea que hayas hecho para haber sido esposado en primer lugar no será abordado en este video. 2. Si te encuentras en una situación dura y no hay nadie cerca que te ayude, resulta muy fácil ceder ante el pánico. En ese caso, usa este truco psicológico. Primero, visualiza cómo puedes resolver el problema. Después establece varios objetivos pequeños y complétalos de a uno por vez. Esto ocupará tu mente y evitará que pienses de más. Por ejemplo, supongamos que te perdiste en el desierto, puedes elaborar el siguiente plan. Buscar un lugar seguro, encender una fogata, construir un refugio, buscar una fuente de agua y otras cosas que se te ocurran. De esta forma, tu mente dejará de visualizar todo tipo de escenarios catastróficos. 3. Si sufriste una quemadura por congelamiento, ocúpate de ella lo antes posible. Contrariamente a lo que cree la mayoría, no apliques agua caliente sobre la piel lesionada. Solo empeorará las cosas. En lugar de eso, y si no puedes ver a un médico de inmediato, quítate cualquier prenda mojada y sumerge la zona de la quemadura en agua tibia. Después, asegúrate de que la parte dañada no vuelva a congelarse y manténla elevada para reducir la hinchazón. Por último, coloca una venda en la parte lesionada. Si se trata de los dedos de las manos o los pies, envuelve cada uno de ellos con una venda y coloca bolitas de algodón en el medio para que no estén en contacto. Nunca frotes la zona de la herida. 4. De seguro sabes que una persona no puede sobrevivir más de tres días sin agua, pero tu cuerpo puede dejar de funcionar correctamente mucho antes. Depende del calor que haga y de qué tan activo seas. Así que si te quedas sin nada que beber en medio de una región inhóspita, tu prioridad será encontrar una fuente de agua. Ten en cuenta que siempre fluye cuesta abajo. Dirígete en esa dirección. Es tu mejor posibilidad de encontrar agua potable y evitar una deshidratación. Y hablando de corrientes de agua. 5. Si te pierdes en la naturaleza y no sabes qué dirección escoger, busca una corriente o un pequeño arroyo. Síguelo hasta que se una a un río más grande. Te llevará a una zona habitada donde podrás pedir ayuda. 6. Nunca debes ir a una excursión sin los medios necesarios para encender una fogata. Un encendedor es una buena herramienta, pero ¿qué sucedería si lo perdieras o se te cayera el agua? Para no correr riesgos, coloca algunos fósforos en una bolsa de plástico y llévalos contigo. Ten en cuenta que la bolsa debe ser hermética para proteger los fósforos de cualquier líquido. Otra forma de asegurarte de que funcionen cuando los necesites es cubrir sus cabezas con cera. Es muy sencillo. Simplemente remojalos en cera caliente y déjalos secar. Eso los hará impermeables. Para usar uno, raspa la cera de la cabeza del fósforo. 7. Supongamos que estás vagando por una región inhóspita, perdido y desesperado, cuando de pronto ves una cueva. Nadie negaría que se trata de un refugio perfecto. Además, hay un poco de leña cerca y tienes fósforos. Todo parece jugar a tu favor. Y así será si no cometes un error fatal. Encender la fogata dentro de la cueva. El principal problema es el humo que emite el fuego. El calor que genere provocará que las rocas que constituyen las paredes y el techo de la cueva se expandan. Con el tiempo cederán y podrías quedar atrapado en un derrumbe. Para mantenerte caliente y a salvo, enciende la fogata fuera de la cueva. 8. Si te encuentras rodeado de nieve y sin agua potable a mano, comer nieve no es la mejor manera de rehidratarte. De hecho, es probable que te deshidrate aún más. ¿Por qué? Una vez que la nieve entra a tu boca, tu cuerpo debe iniciar un proceso que la derrita y la caliente. Para eso, tendrás que gastar energía, lo que te llevará a perder líquido más rápido. Pero eso no es todo. Comer nieve puede provocarte una hipotermia, que ocurre cuando la temperatura de tu cuerpo es demasiado baja. Y eso es el doble de peligroso si te encuentras solo en la naturaleza. Además, hay buenas chances de que la nieve contenga bacterias perjudiciales que te provoquen una infección. Si no tienes otra alternativa, primero derrítela en tus manos y aléjate de cualquier cosa que no se vea fresca y blanca. 9. Imagina que estás en el agua y que tus manos y piernas están atadas firmemente con cuerdas. Hoy no es tu día. Tal vez creas que se trata de una causa perdida, pero no es así. Lo primero y más importante es dar lo mejor de ti para reprimir tu instinto de sacudirte. Mantén la respiración y espera a llegar al fondo. En cuanto sientas algo sólido debajo de tus pies, úsalo para impulsarte y regresa a la superficie. Una vez allí, dobla las rodillas y cierra tu cuerpo en posición fetal. Después arquea la espalda y patea hacia la superficie hasta que tu cabeza salga del agua. Respira y repite todo el proceso de sumergirte, impulsarte y respirar mientras te mueves hacia la orilla. 10. Si estás inmovilizado y te encuentras en un charco de lodo o de agua con tierra, arquea la espalda. Esta posición hará que el aire ingrese a tus pulmones con mayor rapidez y facilidad, aunque podría no funcionar tan bien en aguas turbulentas. En ese caso, deberás rotar tu cuerpo por completo. En cuanto tu cabeza emerja a la superficie, respira profundo. Hecho eso, sigue avanzando hacia suelo firme. 11. En cuanto notes que te has perdido en el bosque durante una excursión, detente de inmediato. Tal vez no parezca la opción más intuitiva, pero lo mejor es no seguir caminando. En primer lugar, al caminar, te deshidratas más rápido. Además, mientras más te alejes del punto donde te perdiste, más tiempo necesitará el grupo de rescate para encontrarte. Lo mejor es quedarte donde estás e intentar crear algún tipo de refugio. 12. Existe un mito de supervivencia urbana que afirma que beber agua salada en pequeñas cantidades es seguro. En realidad, se trata de una mentira que podría traer serias consecuencias. Beber cualquier cantidad de agua salada te deshidratará mucho más rápido que si no bebes nada. Lo mejor que puedes hacer con el agua salada es usarla para mantener tu cuerpo fresco, pero no beberla. 13. Cuando salgas a caminar o decidas pasar varios días acampando, empaca algunas cosas extra en caso de situaciones inesperadas. Por ejemplo, un par de calcetines de más. Si te caes a un arroyo o no te toca un buen clima, te alegrarás de haberlos traído. Y no estaría mal empacar más comida de la necesaria. Elige productos que no pesen mucho, como fruta deshidratada, mantequilla de maní o carne seca. Créeme, esta preocupación podría salvarte la vida en caso de emergencia. Al mismo tiempo, nunca lleves contigo más de lo que puedas cargar físicamente durante un buen rato. Es más, lleva tu mochila a un paseo de prueba para saber si eres capaz de soportar su peso. En mi caso, bueno, creo que iré de excursión a un agradable hotel, y me relajaré en la piscina. Oh, sí. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.